Buenos días mis, buenos días compañeras, en esta oportunidad en nuestro curso de educación psicomotriz vamos a trabajar nuestra sesión, nuestro circuito favorito y con, ahorita la vamos a apreciar a nuestros niños, con ellos nos vamos a estar trabajando los diferentes circuitos y también ahí nos acompañan nuestras diferentes compañeras, chicas cómo están, muy bien chicos para iniciar esta sesión vamos a cantar una canción para mover todo nuestro cuerpo, verdad, aquí les gusta escuchar canciones, muy bien ahora sí vamos a para relajarnos y para empezar a hacer nuestro circuito vamos a cantar esa canción que dice así, ahora vamos a escucharla, miren, escuché, vamos, vamos, muy bien, eso de la cabeza hasta los pies, muy bien, la mano, la otra mano, mueve las manos y mueve las manos, Muy bien Muy bien Saltamos, saltamos Tengo un cuerpo Y lo voy a mover Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuántos de ustedes quieren divertirse en el circuito, chicos? Muy bien Ahora vamos a presentar Mira, como ustedes se dan cuenta Aquí están nuestros diferentes materiales Que vamos a trabajar Aquí tenemos una ula-ula, tenemos algunos discos Algunas pelotitas Y algunos, este, latitas, ¿ya? Para ello Para ello vamos a hacer nuestra Primera sesión ¿Qué les parece? ¿Quieren jugar? Vamos a comenzar a trabajar, chicos Con sus pies Con sus pies Vamos a venir Empezamos desde aquí Y no nos vamos a salir de la raya Vamos a caminar, a caminar, a caminar Y vamos a seguir la línea hasta terminar Y cuando terminamos decimos Llegué, ¿ya? Empezamos En este ejercicio Estamos trabajando lo que es equilibrio Y lateralidad Como ven, los niños están trabajando Y están tratando de no caerse Bien, chicos Buenos días Yo soy la misma Anibel Hoy día trabajaremos Estamos derribando los conitos De papel higiénico con los oviditos de lana ¿En qué consiste el juego? En derribar Los conitos De esta forma, en zig-zag En zig-zag tienen que derribar los conitos, ¿sí? A ver Aaron Ya A ver Uno por uno Primero uno Muy bien Muy bien En este juego Estamos trabajando Sí, hijo Estamos trabajando La motricidad gruesa y fina Oculo manual Y lateralidad también A la vez lateralidad Sigue, hijo Sigue Yo lo voy armando Sigue, sigue Muy bien Concentrándote Concentrándote Y aquí Trabajan Oculo manual Lateralidad Psicomotricidad gruesa y fina a la vez Gracias Gracias chicos Chicos, hola Mi nombre es Milagros Y conmigo vamos a realizar otra actividad Vamos a usar la lata Y la pelota, ¿no? De trapo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Este juego seguramente ya lo han escuchado Son tumba lata, ¿no? Este Vamos a usar las pelotas Vamos a usar nuestra Vamos a usar la motricidad fina Con esto ¿No? Y le voy a dar a cada uno Para que realice el juego, ¿ya? Vamos a tumbar las latas A ver, ¿te toca? Ya, ahora sí Puedes iniciar Los niños que están participando Están haciendo la motricidad fina, la tonicidad Música Y también el equilibrio, ¿no? Va a tener que controlar su movimiento de mano Para que pueda lanzar bien correctamente Eso sería todo, Miss Muchas gracias, niños Ahora, niños Ahora, niños Vamos a trabajar los aros Bueno, este Mi nombre es Natalie La Miss Natalie Vamos a trabajar los aros Vamos a lanzar de izquierda a derecha Primero vamos a empezar por la izquierda Y después por la derecha Y después por la derecha Lo tienen que enfocar Música Ya, ahora niños Vamos a trabajar con el aros de esta forma, miren Primero vamos a poner aquí Así Así Vamos a colocarlo así De esta manera Comienzas de acá para allá Lo colocas Si, de ahí te vas Música 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 Hemos trabajado en esta parte, coordinación visomotriz y lateral didamie. Para finalizar el juego vamos a utilizar el hula hula que vamos a saltar de dentro hacia afuera de esta manera de dentro hacia afuera y el segundo juego va a ser de nos vamos a pasar toda la hula hula por el cuerpo, de dentro hacia afuera, vamos a pasarnos por el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Bueno Miss, para finalizar lo que hemos trabajado es la motricidad fina y gruesa y también la coordinación visomotriz. ¡Gracias! ¡Gracias! Piensen en lo que más les gustaría hacer o pueden estar viajando. ¡Gracias! 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 de realizar este ejercicio de relajación y qué les pareció este les pareció fácil o difícil en resolverlo los las actividades son los juegos que hemos hecho qué circuito les gustó más gracias con eso sería todo mis bueno mis espero que le haya gustado nuestra sesión ahora nos vamos a despedir con mis compañeras chau chicos y